Consigue monedas para FIFA Ultimate Team al mejor precio, FIFA UD Coin Store Hola amigos, ¿qué tal están? Aquí estamos con un nuevo video y volvemos con más de FIFA 15 En esto que sería Ultimate Team, por supuesto con las temporadas online Y el día de hoy pues vamos a empezar lo que sería la segunda división Of amigos, partidos nada fáciles, nada fáciles Y bueno, ya he seleccionado el primer equipo que utilizaremos para nuestro primer partido Y sería nuestro equipo de la serie, vamos a editar la alineación porque es que Esta alineación que es la que he venido utilizando últimamente Pero quiero cambiar algunos jugadores y probar unos nuevos Creo que vendría bastante bien para el club Para lo que utilizaré una formación totalmente diferente Vamos a mirar, quiero jugar como venimos, ¿no? Con lo que sería cuatro defensores, dos delanteros Pero quiero aprovechar a unos jugadores nuevos que ya les voy a mostrar Creo que esta es la formación que yo quiero utilizar, sí, esta sería Ahí está amigos Y vamos a cambiar lo que sería, bueno, el defensa Tengo aquí a Raúl Albiol de momento porque tenía descansando a Xelene Aunque Xelene tiene 76 de ritmo Sí, más rápido que Raúl Albiol Y por este lado tengo yo a Barzagli Me gustan bastante esos dos centrales Por la izquierda hay un armero, por derecha Cáceres No hay más cambios en esa posición Pues va, no estará el día de hoy Voy a probar lo que sería a Mertens Que es un jugador que lo he enfrentado en varias ocasiones Y lo he visto bastante bueno Tiene 88 de ritmo, bastante rápido En regate de 87, se ve bastante bien Bueno, Ibarbo iría en la delantera Jugador súper chetado en la delantera por velocidad Y Carlitos, el Apache va a descansar el día de hoy Y va a entrar Dumbia Opa amigos Tengo Dumbia 93 de ritmo Regate 82 Y tiro de 82 Espero que no falle Bueno, esos serían los cambios que haríamos por el equipo del día de hoy Pues sí, vamos a dejar el equipo tal como lo tenemos Vamos a aplicar una carta de entrenamiento de equipo para recuperar Pues hay algunos jugadores que están en mal estado físico Ahí está, amigos Ay Dios mío, he aplicado dos He aplicado dos porque soy un tonto Ahí está, no pasa nada Y todos nuestros jugadores están al 100% Espero sacar la victoria del día de hoy Vamos a buscar nuestro rival en segunda división Y a ver cómo nos va Y ahí está, amigos Que hemos encontrado a nuestro rival Se llama el AfroBat Bueno, muy bien Vamos a mirar qué equipo viene Viene con el FC Brabodici Muy bien Equipo... Oh, no sé En la delantera vienen jugadores muy extraños No conozco... Bueno, conozco tal vez el de la derecha que es Teo Wildcote 81 de calificación para su equipo Viene con Pogba Que le han aplicado una carta de mejora Según parece, ¿no? De estos que mejoran por algunos atributos por un partido Y bueno, esperemos que no le funcione Esperemos que no le funcione Ahí está, amigos Que toca el New P seria Excelente Vamos a comenzar tocando por el medio A ver a quién podemos entregar Uy, ya me la está pidiendo Bumbia Este no Que es Víctor y Bird Boy Ya vimos correr allá Se la estoy mandando Uy, amigo Le quedó a Armero Va al centro para... Uy, Bumbia de cabeza, amigos Primera llegada de Bumbia Y comienza a ser efectivo Efectivo en ataque de Bumbia Con Depay El holandés El holandés Y Chiellini Que no Que no se come la magia, amigos Que grande Chiellini ahí Toma Salía por aquí con Pablito Armero Jugamos por el centro que está Mertens Primer toque balón de Mertens Y ya la cambió Ahí está, amigos Es Juanqui Cuadrado Va al enganche Oh, que sacó a dos Ya se vio por este lado Que es Bumbia Oye, Bumbia está muy abierto Por esta esquina Ahí está, amigos El enganche de Bumbia Oh, me aguantó bien Cáceres Me aguantó Cáceres Del equipo contrario Y se viene la salida rápida Con Depay Uh, ufa, amigos Mertens Una figurota ¿Cómo recupera ese balón de fácil? Ahí está, amigos Toma todo tuyo Ahí está Uh, que se enrean Que se enrean al final Bueno, se alcanza la guía Un poquito el partido Ahí está Balón nuestro Chiellini Ahí está, amigos Oh, maldición Le estoy haciendo el pase a Armero Mira dónde ha llegado el balón Bueno, no pasa nada Ahí está Segunda división Con nuestro equipo Serie A Y ya le metimos el primer susto A mi rival Con cabezazo de Dumbia Allá va subiendo Ese es quien Pablito Y ya lo vio correr Es Estefano Charagui Amigos Que se viene el primero Va y Barbo Al primer palo Oh, no, no, no Debo enviar los balones por arriba Debo enviar los balones Bueno, esta formación Que yo estoy utilizando En este momento Sí es más que todo para eso, ¿no? Para tratar de enviar centros Porque los jugadores Que atacan Son más que todo Por los extremos El Charagui Y cuadradito Cuidadito por el medio Amigos Cuidadito Cuadrado que ya llega a presionar Ahí está Tú tranquilo Oh, oh Peligro Condi Pay Uh, 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 uh ¿Qué, qué? Dios mío Se mete este man Oh, qué grande Arturito Vidal Que está ahí De mediocampista defensivo El día de hoy Ahí está, amigos Se ha volteado Dumbia El de los guayos De colores Excelente Dumbia Toma Que juega por aquí Este es cuadradito Cuadrado, que comienza con la magia Lo van deteniendo ahí Lo venían cogiendo de la camisa parece Amarilla para Ibarbo No, para Teo Walcott Hay tarjeta amarilla Parece que le iba atravesando la pierna A algún jugador Que le entraba muy fuerte A lo que era Estefanel Charagui Vamos a mirar que vamos a mandar el balón Allá, al área, Cáceres, fuerte Ahí está, ¿quién cabecea? Ninguno Balón de Mertens Valor de Mertens, ahí está amigos Engancha, se enreda el balón ahí Que no pasa nada, tú tranquilo Bueno, el filtro Un poco encerrado el equipo contrario Necesito sacarlo, necesito sacarlo más Ahí está amigos, se viene el Charagui Tómala tu amigo ¿Cómo le vas a mandar ese balón así, por favor? Bueno, el partido No está fácil, demasiadas imprecisiones Y un poco difícil poder regatear Llegando al área, ¿no? Ahí está amigos, ¿qué recuperamos? Uh, cuadradito, cuadradito Tómala tú amigo Toma que te la devuelvo cuadrada Excelente Dumbia que se acerca Ahí está, no Que es Víctor Ibarbo Que va el enganche atrás Excelente Víctor ¿Quién se mueve? ¿Quién se mueve? Uh, uh, uh ¿Qué le llega el balón a Mertens? Amigos, estamos cerca Estamos cerca Tenemos a nuestro rival sudando A ver, ¿qué recuperamos? ¿Qué recuperamos? Ahí está Volvemos todos de equipo Cuidadito con Walcott Cuidadito con este man Que no sé quién es Uh, uh Concentración en la defensa Ahí está Excelente Otra vez Mertens Salimos Oh, oh Excelente Estefan Pisa freno Busca con quién Este es Pablito Armero Que ayuda aquí por esta punta Vamos, que se mete alguien Oh Eso Armero Eso Armero Uh, Armero Uf, amigos Cuando me disponía a patear Ahí está Armero Que recupera Qué grande Armero está el día de hoy Ahí está Uh, excelente Dumbia Dumbia Ah, amigos Faltó sacar a ese último Faltó sacar a ese último jugador Y patear para gol Bueno, 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 bueno Estefanel Charawi Cómo ayuda en la defensa El equipo, ¿no? Los mediocampistas Y eso es que no lo tengo en defensivo Lo tengo normal Tengo en equilibrado Ahí está, amigos Nuevamente el ataque aquí con Estefanel Charawi Ahí va el enganche a centro Oh, que no Que va por aquí Tómalo tú, amigo Ahí va el taco Oh, excelente Ay, siempre Siempre me frena ahí David Luis Oh, oh, peligro No, no Se enredan estos dos Oh, Dios mío Oh Oh De la que nos hemos salvado Se enredan los dos jugadores de la defensa Y casi que nos meten ahí el gol Vamos, vamos Que salimos, equipo Uf, qué grande Ahí Handa Handa Novic Toma, salía rápida Esto es para Oh, oh Mal saque Mal saque Alguien quiere recupere Oh, tómala Oh, oh Oh, oh Sacan el balón de ahí Ahí está, amigos Excelente la defensa Vamos, que salimos No está Ah, Dios mío Cuadrado Gana ese balón Cuidadito, cuidadito Con el que se mueve Oh Oh, no es posible Vamos Al rápido Andanobi Por favor Ah Bueno, empezamos perdiendo Uno a cero Pienso yo que así Justo falta, falta Árbitro Ahí está Que me van cargando Oye, la defensa No recupera ese balón ahí ¿Cómo se van a dejar ganar? Maldición Bueno, no pasa nada Ahí está, amigos Que abrimos por aquí Que está, ¿quién? Uf, es que está muy encerrado No, no Es muy difícil Nos están cogiendo del contragolpe Ahí está, amigos Se va a ir Se va a ir en velocidad Uh, uh Lo he dicho Dipei Oh, Dios mío Nos están cogiendo del contragolpe Uh, qué grande Ahí, Cellini Vamos por el centro Rápido Nuevamente Perdemos a estas alturas del partido Uh, qué engancha Ah, pero no No, es que como me quitan el balón Siempre así Es que es imposible Esos enganches Siempre me salen Y mira Que no podemos Oh, muy bien Muy bien, amigos Ahí está Ah, ah Arquero Andanobi Por favor Siempre le caen los rebotes Al equipo contrario Vamos, Charawi Ahí está, amigos Ahí está Estefan El Charawi Ya lo vio correr ¿Es quién? Es Víctor Iberbo No, no No, no es fuera de lugar Ay, árbitro Por favor No, no es fuera de lugar No es fuera de lugar Muy bien Minuto 44 Se va a ir el primer tiempo Y seguimos perdiendo Ahí está, amigos Se va Dumbia Ah, maldición No me sale el pase Cuidadito, cuidadito Otra vez Otra vez ahí Otra vez ahí Cellini Oh, pero gana el balón Ah Siempre, siempre Nos están ganando el balón Bueno, Barzagli Barzagli y Cellini No sé, no sé No están funcionando el día de hoy Salimos Uf, amigos Alguien que llegue Alguien que llegue Uf, que se quedan todos atrás Tienen que salir rápido Bueno, no pasa nada Ahí está, amigos Que llega el empate En cualquier momento Viene Handanovic Ahí está Ahí está Que gana cuadrado Vamos Que no se acaba todavía Ahí vamos Uf, demasiado largo ese pase No, 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 no Muy bien Vamos perdiendo No hemos hecho nada En el día de hoy Un tiro al arco Y dos por parte de mi rival Ahí está, amigos Que se renueve el partido Vamos a ver si logramos Empatar esta vuelta Ahí está Vamos, Estefan Ay, que son esos pases Tan cortos Vamos Vamos, Estevíctor Víctor, pero ¡Ah! Muy bien Ahí está el corte Oh, 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 oh Quedamos jugados Quedamos jugados en la defensa Bueno, bien con cuadrado Ahí está, amigos Es que está muy Está siendo muy difícil esto Poder hacer regates ¡Uh! Que se fue cuadrado Se fue cuadrado Se va metiendo Dumbiá Ahí está, amigos Saco ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldición! Siempre hay mucha gente En la defensa ¿Por qué no quedan tan solos Como yo quedo de solo Ahí en la defensa Mira, ahí ya se fue ¡Walkot! ¡Vamos, cuadradito! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Qué grande cuadrado! Llegas a recuperar ahí Vamos, que salimos Balón nuestro Ahí está Salida rápida Para la Dumbiá Por favor ¡Oh, oh! Se va cuadrado ¡Oh! Llega cuadrado Llega cuadrado No, no, no Nunca Nunca ganan Nunca ganan Balón nuestro Equipo Balón nuestro Fuera de lugar Bueno, minuto 52 Y complicado 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 el partido El día de hoy Estos partidos son los que no me gustan La verdad No me dejan patear ¡Uy! ¡Qué mal pase! Ahí está Ahí está, amigos Ahí está ¡Uh! El taco Mal a la entrega Vamos a ir a rápido ¡Oh! Siempre Siempre Están cortando el pase ¡Uh! ¡Qué grande Ahí Cellini Siempre me quitan el pase Maldición ¿Cómo es posible? Ahí está, amigos Ahí está Se fue Cuadradito ¡Juangui! ¡Uh! Se metió Ibarbo ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Oh! ¡Pégale, maldición! No puede ser No puede ser posible No puede ser posible Que Dumbiá No le ponga el puntazo Ahí, maldición Dumbiá Tuviste el gol Dumbiá ¡Has fallado! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Maldición! Gianluigi Ufón ¡Ah! ¡Qué cerca estuvimos! ¡Qué cerca! Ahí está, amigos Balón nuestro Dumbiá Dumbiá En ese remate De Víctor Ibarbo Ahí está, amigos Es un penalti Clarísimo Han bajado A Víctor Ibarbo Ahí está Uf Ya cuando había pateado Número 9 Muy bien Se viene Arturito Y no puedo fallar Por nada del mundo, amigos No puedo fallar Que aquí está El empate ¿Qué partido nos toca En segunda división, amigos? Esto no es Para nada fácil Esta gente Sabe todos los sucios Trucos del FIFA Vamos, vamos Vidal ¡Oh! Muy bien Muy bien Arturito Vidal Ahí está, amigos Se empata el partido Cuando parecía Que lo perdíamos Jugada de Ibarbo Ahí en el área Excelente Arturito Vidal De pena Ahí está, amigos Ahora vamos por el otro Vamos por el otro Yo sé que se puede Yo sé que se puede ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cómo lo dejas? ¿Cómo lo dejas? Vamos, Armero Todo tuyo ¡Uf! ¡Qué grande! Cómo me ha funcionado Bastante bien El día de hoy, Armero ¡Ah! ¡Charagüe! ¡Uf! ¡Qué bien Que el pase Iba malo El de mi rival Pero Quedamos jugadísimos ¡Ay, Dumbia! ¡Maldición! ¡Gana una! No, está ganando hoy Nada, Dumbia ¡Uf! Fuera de lugar Parece Menos mal, amigos ¡Qué miedo tengo! Ahí está Abrimos por izquierda Tenemos que meter Otro gol Ahí está, amigos Jugamos por aquí Tómala tú Estefano Charawi Los balones han sido Demasiado ¡Oh! ¡Uh! Va al centro Que no Que va el enganche Hacia adentro ¡Vamos el Charawi! ¡Ah! No fue capaz No fue capaz ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Cuidadito Cuidadito ¡Uy, huepuchica! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Alició Nos cogieron a contragolpe Muy mal parado En defensa Ahí está, amigos Volvemos a perder Vamos, Vinticor ¡No! Pero cómo adelanta Ese balón de mal, amigo ¡Ay! Otra vez, otra vez Ahí ¿Cómo lo detengo? ¡Cómo lo detengo! ¡Oh, Chiellini! ¡Maldición! ¡Uf! Que nos hemos salvado, amigos ¿Qué? Es que Dios mío No lo alcanzo ¿Y yo por qué no puedo Correr así, solo? O sea Siempre tengo como tres hombres adelante Defendiendo Ahí está, amigos Se va Vinticor Está fuera No, no es posible ¿Cómo se demora tanto en hacer un maldito pase? ¿Cómo se demora tanto en hacer el pase? ¡Maldición! Es que siempre hay una migaja de lag Y los jugadores no responden a tiempo Pues Creo que es igual, ¿no? Para mi rival Tanto para mí Ahí está El pase malo ¡Alición! No hacen un maldito pase Bien Ahí está, amigos Se cortamos, se cortamos ¡Uh! 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 Está bombiado solo ¡Oh! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Pégale! ¡Oh! ¡Sí, amigos! ¡Sí empató! No sé qué ha pasado ahí O sea, ha sido algo muy extraño ese balón ¡Uh! Que ha pegado en todos lados Ha pegado en el palo, creo Vamos a mirar Ahí está ¡Uh! Que le atravesan la pierna Que no Pega en el palo Y ¡Oh! Y armo cazando el gol Ahí, minuto 76 Y empatamos Y empatamos Cuidado con el que se va solo Otra vez la misma jugada de ahorita Ahí está ¡Son dos! ¡Son dos! Cuidado Ahí está que recuperamos ¡Maldición! Saca el balón de ahí Ahí está ¡Oh! ¡Qué mal pase! ¡Uf! ¡Qué corto se queda! ¡Vamos Cáceres! Ahí está, amigos Se va Cuadradito Cuadradito ¡Ya vivió a Dumbiá! ¡Uh! ¡Por fin una sola para Dumbiá! ¡Por fin una sola para Dumbiá! ¡Oh! ¡Sí, señores! ¡Sí, Dumbiá! ¡Que matan el minuto 80! Solo queda defendernos Y aguantar lo que queda del partido, amigos Dumbiá Que no falla en ese espacio Al vacío Cómo corrió Dumbiá De bien, amigos Cómo corrió de bien ¡Oh! Y mejor la definición Frente a Jean-Louis Buffon Vamos a ver Todo defensivo Todo defensivo Todos abajo Ahí está, amigos Nos vamos para abajo ¡Oh! ¡Dumbiá! ¡Es todo tuyo! ¡Uh! ¡Qué grande ahí, Martens! Martens, que no apareció Pensé que iba a funcionar un poco mejor Pero no apareció para nada el día de hoy Vamos Que vamos por el centro Ahí está Victoria Barbo ¿Qué no? Que pisa freso Freno, Martens ¿Dónde está? ¿Dónde está Dumbiá? ¡Oh! Que me empuja, árbitro Que tú tranquilo Que no hay falta ¡Y! 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 ¡Qué peligrito! ¡Qué peligrito, amigos! ¡Qué peligrito! Ahí está ¡Uh! Que cortamos Que cortamos Salía de Martens Ahí está, amigos ¡Ay! ¡Dumbiá! ¡Eso! ¡Qué fuerza la de Dumbiá! ¿Cómo? ¡Oh! Falta árbitro Hay una falta Minuto 84 Pasa el tiempo Se acaba el partido Y no está para nada fácil Abrimos por izquierda Está cubierto Abrimos por derecha Abrimos por derecha ¡Oh, Dios mío! Hay lag No se corte, por favor Ahí está Valor nuestro Tocamos de una No arriesgamos El partido del día de hoy Vamos, Barzagli Barzagli tiraba el ataque No debería estar acá Pero ahí va, amigos Ahí va para Martens ¡Oh, oh! Volvemos todos ¡Volvemos toditos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me empuja árbitro! Ahí está Balón para Cuadradito Cuadradito que la pierde como siempre La decisión es que Es que está muy tardada Los pases ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande, Charagüí! Ahí está, amigos Se va Estefan ¡Oh! Solo faltó ese man Solo faltó ese man Abrimos por aquí Este es Dumbiá Este es Dumbiá El super chetado ¡Ah! Me equivoqué Pensé que había otro jugador ahí Es que estoy jugando demasiado rápido ¡Oh! Se equivoca mi rival Se le juega nada más Y nada menos que ¡Ah! ¡Dumbiá! 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 ¡Cómo corren todos a la pata! ¡Ah! Le voy a pegar Maldición Le voy a pegar ¿Qué no le pega Dumbiá? Balón nuestro Cuidadito que se nos va Cuadrado es todo tuyo Se le fue ¡Uf! Balón nuestro, amigos El tiempo pasa Minuto Cinco minutos de reposición El árbitro está reponiendo todo un partido Ahí está, amigos Quedamos por el centro ¡Uf! ¡Qué pase tan peligroso! Ha ido muy cortico Ahí va ¡Balón largo para Mertens! Dumbiá Dumbiá Última jugada de ataque Ahí está Ahí está el enganche ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bombiá! ¡Ay! Siempre, siempre me adivinan Siempre me adivinan La jugada que voy a hacer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Arbitro, pita ya! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grande Chellini, amigos! ¡Hemos conseguido Nuestra primera victoria En la segunda edición Y... Es que me estuvo sudando En partes del partido Pensé que no lograba Ni siquiera el empate Pensé ¡Muy bien, amigos! Ahí está nuestra primera victoria En la segunda edición Nada fácil El Nupi Versus El Ilta FC Ahí está La figura Para mí Tuvo que haber sido Ibarbo Ibarbo, tal vez Un gol Dos goles Dumbiá Ahí está, amigos Vamos a mirar Quien fue la figura Del partido Ah, ahí está Víctor Ibarbo 8.4 Valoración Dumbiá 7.7 Me gustó Hasta el momento Lo poco que Le pudimos pasar El balón a Dumbiá Me gustó Y por el otro lado Munien 7.9 Dipei 7.3 Bueno, bueno, bueno Es que el equipo ¿Cómo hacía yo Para frenar a Dipei? No sabía Bueno, al final Nos salvó también Chellini Que salvaba Las que nos pegó Y tenemos nuestros Primeros Tres puntos En la segunda división Cáceres El que más se corrió El campo Y bueno, amigos Espero les haya gustado Este video Tenemos que llegar Bueno, no me alcanza A fijar en cuántos puntos Tenemos que hacer Pero tenemos que ganar Muchos partidos Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos